El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. La mayoría de conversaciones de Facebook y Twitter mientras se ve la televisión están relacionadas con el programa en cuestión. El hecho de ofrecer a los espectadores iniciativas vinculadas a la televisión social hace que estos aprecien aún más el eje principal de la serie, programa o la película, pues se sienten partícipes del éxito y se convierten en los mejores embajadores del mismo. Digamos que en ese mismo marco de la cibercultura se hablan de varios conceptos. Uno de ellos es el crossmedia o el crossfunding, donde muchas personas activan estas conversaciones y al activar estas conversaciones se empiezan a generar otras discusiones y otros elementos, que ya no es solamente de uno ni de otro que yo conozco y que tengo al frente, sino que es de uno que yo ni siquiera conozco y que está a kilómetros de distancia mía. Entonces la construcción colectiva se da gracias a la posibilidad que la comunicación cada vez es mucho más fácil, el contacto con el otro a partir de estos dispositivos se hace de una manera mucho más inmediata y en ese sentido digamos que aparece la posibilidad de crear en colectivo. Hace aproximadamente un mes en la ABC de los Estados Unidos sacaron un reporte de una agencia de publicidad que se llama Clarity, donde hicieron un estudio sobre eso, donde decían que el 75% de los encuestados que utilizaban la televisión social eran personas entre los 25, menores de 25 años los que más utilizaban este tipo de social TV. Algo que es clave ahorita es un término que tampoco se puede dejar de lado y es ese término de la sociedad de la información, todos estamos creando conocimiento, ya los periodistas o los realizadores audiovisuales no somos los dueños y amos de ese saber y de ese conocimiento, sino que necesitamos el apoyo de toda nuestra comunidad. Es chévere, es muy bueno para nosotros, es muy enriquecedor contar con la ayuda de esos periodistas ciudadanos que se encuentran en cada uno de nuestros televidentes y para nosotros como canal que queremos cada día ofrecer mejor contenido y ser el canal favorito de los antioqueños, apostándole a eso necesitamos que todos nuestros televidentes y todas las personas que se sienten parte de Teleantioquia nos colaboren con esos contenidos, que estén pendientes, si algo no les gusta o si algo les gusta o si creen que algo pueden aportar, aquí los recibimos y es bienvenido, así harán parte también de nuestro canal. Antes solo teníamos un recurso y era, digamos, el teléfono, y era el voz a voz, el comentario al día siguiente o después, o cuando llegó el hermano o la hermana en el caso del programa nuestro. Ahora no, ahora es continuo como decía hace un momentico, entonces eso permite que además sea un número muchísimo mayor. También nos permite verlo como una herramienta, porque de todas maneras eso nos muestra la preferencia por el programa, el número de personas que se interesan por lo que nosotros proponemos. La participación es bastante numerosa, grande, en el caso de Musinet, nosotros ya nos acercamos a 50 mil personas en el Facebook, por ejemplo, estamos en 49 mil personas y bueno, esperamos seguir creciendo y va creciendo. Y hacemos, digamos, concursos y descubrimos que la gente no simplemente entra un día y ya no más, no, realmente se mantienen, son un poquito fieles, porque creo que hemos logrado precisamente eso, que a través de esos mismos temas se vayan formando grupos y se sientan identificados y eso les crea como esa fidelización de alguna manera a la propuesta del programa que nosotros hacemos. Un ejemplo digamos que en este instante se ve mucho de Televisión Social lo que está pasando con la serie de Pablo Escobar en Caracol Televisión, en tanto es una historia que muchas personas en el país conocemos, sobre todo en este contexto de Medellín, muchas personas tuvieron que ver porque lo conocieron o porque estuvieron muy cercano a él, entonces Televisión Social la hacemos cuando vemos algo de Pablo Escobar y decimos, uy, yo me acuerdo de tal y tal cosa y el otro activa y resulta que, por ejemplo, nosotros haciendo ese ejercicio nos damos cuenta que hay gente que uno ni conoce en su red, pero porque otro retuitea pensando en la plataforma de Twitter, otro responde y se activa en las conversaciones. Entonces digamos que una serie como esta que toca tanto el corazón de un país, digamos que para muchos no estaría bien mostrarla, para otros estaría muy bien mostrarla, pero de una u otra forma está generando activar estos sentimientos del país con respecto a esta serie, eso ha hecho que la gente empiece a, digamos que a mover mucho más la serie, más allá del televisor y se empieza a disipar o se empieza más bien a diseminar por todos los escenarios. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000. Del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.